Habiendo llegado a este punto, vamos a empezar instalando Sony. Yo lo voy a instalar en primer lugar desde Mac y luego haré un par de vídeos instalándolo en Windows y en Ubuntu. Vale, bueno, si me vengo aquí a la dirección Sony, voy a venir a Sony.org, pero vamos, si lo queréis buscar, buscarlo con Google, no va a haber problema. Aquí, si ponéis Sony con Y y dos T's, la primera que os salga va a ser Sony.org, que es esta, que está aquí. Y aquí está todo, o te bajas la versión de Windows, o te bajas la versión de Mac, o te vas a cómo se instala en Linux. Pues si le hago clic en Mac, aquí estoy, me está instalando la versión 3.3, si la abro. Nada, simplemente es continuar, 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 si aceptas la licencia, instalar para todos los usuarios, lo instalas, le metes tu contraseña, y no tiene mucho más. Nada, le damos a cerrar, trasladamos el instalador a la papelera, y ahora simplemente, si nos venimos a nueva ventana del Finder, y nos vamos a aplicaciones, en la T, estará Sony. En la RST, aquí está, doble clic en Sony, y aquí está, o saldrá así, o saldrá con alguna ventana más, ya veremos cómo funciona.